Totalmente, totalmente, y creo que también tiene que ver un poco con la madurez que podamos tener al momento de elegir. Y la gente ha demostrado, Carlos, una madurez con los resultados de la asamblea, porque yo en su momento... La consulta, con los resultados de la consulta. De la consulta, perdón. Yo también en su momento, ya de cuando me empezaron a cortar la luz, tuve que comprar el generador. Yo también ya salía bravo. ¡Boten todo! No, era un criterio muy... Bueno, pero Felipe, Felipe, tú tienes cómo hacerlo. Sí, sí, no, no, la gente me puso billete. La gente, el super chat, pa, 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 y compramos un generador, pero solo para el estudio nomás, porque necesitábamos trabajar. Oiga, y vemos ahora un gobierno que no atina muy bien qué hacer, que se pone en esta franja de pelea, y que le respira en la nuca una elección. ¿Cuál es el panorama que tiene el país, Carlos, y podemos hablar un poquito de ideologías, no sé si de pronto puede hacer el tema, o de modelos? Porque a la cuenta, ya tenemos tres presidentes con un modelo. O sea, que la gente lo sepa. ¿Tendría que la gente en su madurez volcarse a otro modelo, o nuevamente Carlos se seduce al votante, se espera la última semana, se espera los últimos días para lanzarle algo contra Carlos, contra cualquier otro que esté de candidato, para que la gente se confunda y termine otra vez ganando un muñeco de cartón? Mira, hay que hablar de los modelos, eso es evidente. Bien dices tú, Nelson, ya hemos tenido tres gobiernos, incluyendo el de Novoa, Lazo y Moreno, donde se ha aplicado un modelo básicamente de un supuesto ordenamiento fiscal, que de ordenamiento fiscal no ha tenido nada, porque se ha seguido endeudando. O sea, a ver, ¿qué ordenamiento fiscal se puede lograr si para cubrir el déficit fiscal se endeuda? ¿Acaso esa deuda que se adquiere para supuestamente ordenar el déficit fiscal no hay que pagarla más adelante? Por supuesto que hay que pagarla. A tal punto que hay que pagarla, que el FMI nos va a dar 4 mil millones de dólares para tapar esos huecos. Es decir, deuda es una estupidez. Es decir, ¿dónde está el crecimiento económico? Queremos seguir con esa política de endeudamiento irresponsable para supuestamente lograr un ordenamiento fiscal y no más bien activar la economía para generar crecimiento económico. Y ahí vienen las propuestas nuestras. Es decir, a ver, regiones autonómicas descentralizadas. ¿Con qué fin? Para salirnos del hipercentralismo y hablar de 24 provincias que agrupadas en pocas regiones se conviertan en actores económicos y que presionen el crecimiento económico. Porque cuando no generamos crecimiento económico, ¿qué pasa? Cuando no generamos crecimiento económico en el país, el desempleo crece y la producción baja. ¿Y eso qué significa? Crecimiento de pobreza. Y si hay crecimiento en pobreza, ¿qué es lo que va a pasar? Uno, no va a haber consumo, pero por otro lado, crece la inseguridad. Eso es lo que tienen que pensar. Carlos, ¿pero cómo haría usted eso en torno a esa propuesta que me parece interesante? ¿A qué se refiere? Porque cada provincia genera un ingreso o cada cantón lo adquiere, lo absorbe con los predios. Pero hay un recurso que el gobierno se lo entrega o hay un, aparte del IVA, hay otro recurso que el gobierno reparte. ¿Y cómo hace ahí? Si al final del camino es plata que llega primero arriba y luego se reparte. Pero ¿cuál es el problema? Que hay dos ciudades, ni siquiera dos provincias, claro que esas dos ciudades pertenecen a provincias, que te concentran prácticamente entre el 80 y el 90% de la economía nacional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el resto? No están siendo actores económicos relevantes. Entonces, ese hipercentralismo que concentra la riqueza en dos ciudades, tenemos que eliminarlo. Para que, no para quitarles a uno y darles a otro, sino para generar nueva riqueza. Y esa nueva riqueza tiene que darse a partir de las otras regiones. ¿A través de qué? De la autonomía, de la capacidad de administrar recursos. Y que sea la inversa, que sea en las distintas regiones, que le devuelvan al Estado Central un porcentaje, pero que ellos administren su propio desarrollo. De esa manera, entonces, podemos activar la economía y generar nuevos actores económicos. Y por otro lado, el Estado Central poder activar la cadena de pagos. Si se le debe a los municipios y a las prefecturas más de 2.500 millones de dólares, a los proveedores 2.800 millones de dólares, y al IES, sabrá Dios cuánto, porque nunca tenemos una cifra exacta, ¿qué significa? Significa que al Estado, cuando el Estado se apropia esos dineros, que no son suyos, que son de los GARs y que son de los proveedores, está retirando el dinero de la economía interna, ¿verdad? Porque ya no está circulando ese dinero, porque ¿para qué lo usa el Estado? Los Estados lo mandan fuera para pagar deuda externa, ¿verdad? Pero no lo está utilizando en la economía interna, entonces ese dinero no circula entre los ciudadanos. Y adicionalmente a eso, le sube tres puntos de IVA, que significan entre 1.200 y 1.500 millones de dólares. Es decir, a los 2.500, a los 2.800, súmale, para ser conservador, 1.200 millones más, lo está retirando de la economía. ¿Qué significa? Que tú ya no vas a tener la misma capacidad de compra, que tú ya no vas a tener la misma capacidad de dinero para poder adquirir bienes y servicios. Entonces la economía se congela, la economía se estanca, la economía no crece, a tal punto que el propio Fondo Monetario Internacional dice que el crecimiento va a ser 0.1. Eso es no crecer. Eso es no crecer. Entonces, ¿queremos seguir con estos modelos neoliberales de austeridad, de disque, disque ordenamiento fiscal por endeudamiento, o queremos ir a un modelo de activación económica, de crecimiento económico, de generación de riqueza, de inversión pública, de inversión privada, que active el consumo y que genere estabilidad? Y que con esos dineros, porque haciendo crecer la economía, vamos a recaudar más, no por incremento de tasas impositivas, sino porque la base imponible, porque la economía crece, vamos a recaudar más impuestos y vamos a poder invertir en la educación, en la salud, en la malla vial del país, en el tema energético, etcétera. Eso es lo que... Ya el ciudadano tiene que pensar en eso. Es que esa es la parte bien, bien difícil, Carlos. Crea lo que yo estoy completamente de acuerdo con usted. Siempre he sido fan de eso, porque lo he visto, porque he visto... Yo pensaba que ibas a decir que era fan mío. No, también, claro, cuando hacía el pulso político. Pulso político era, ¿no? Sí. Pulso político. Pulso político. Yo recuerdo y veo cuando hay cosas como, por ejemplo, le digo por mi ciudad, acá no teníamos... Milagro, no teníamos un shopping, ¿no? Un shopping. Vino el shopping, se creó el shopping y alrededor se generó una cadena de negocios, trabajo, el vendedor, el delivery, incluso cuando estaban construyendo, se hicieron pequeños comedores para los trabajadores que coman. O sea, como usted dice, y esto hablando de una inversión privada, hablando de inversión privada, pública y todo, genera, y soy muy fan de eso, de que se genere, que la plata se quede, pero lamentablemente no es así.